ee gente que tal bienvenidos un día más a fontaine youtube gente nos vamos a ir pero bueno antes de irme quiero hacerme creo que me puedo hacer a ver quiero cambiarme la bandolera si puedo aquí abajo esta podría hacerla si mira la de puro pues ya está que necesito a ver que me tire nada me tire nada vale y que más me puedo hacer también el el traje este gente la máscara de hierbas también puedo pues háztelo tío que necesito la aguja ahí está al río vale entonces quiero quitarme cosas de inventar la aguja cascada solo me queda un cachito de aguja vale no tengo la máscara aquí a ver si la tengo puesta no dónde está la máscara acá la tengo en el barco bueno si está en el barco está bien me llevo el trajecito gente que nos hace el mismo efecto que la máscara y además nos protege de la malaria voy a cambiar el este por este y éste se queda aquí aquí este se queda aquí perfecto ya vamos bastante bien preparados vale qué más vamos a ir a la isla ferrosa a terminar de inspeccionarla si puedo que debería tener me tendría que poner a ver quiero ver una cosa antes de seguir todo aquí la máscara no dónde está mi máscara gente ni idea equipar perfecto puedo navegar con sí puedo más que nada que quiero dejar la isla está escaneada gente y esta me pongo la máscara porque no sé si esta isla tengo la sensación de que está envenenada pero soy yo es mi sensación es mi sensación ya hemos llegado verdad verdad puedo subir aquí no no me deja vamos buah cartografía espérate esto que es no tío no es esta va para local vale toda la isla cartografiada vale ya está voy al barco esto que es raya donde sería eso un archipiélago hacia hacia allá estoy aquí ya pero aquí no lo puedo ver por aquí vale me interesaría terminar investigar la isla es de día ya si acaba de amanecer gente apaga la torcha no está apagada está apagada las ventajas de estar lloviendo acá hay un cofre que no voy a poder coger hay una roca ahí espero que no choque hay mantas o sea que es ahí es aquí a ver para aquí es ahí este no ah pues mira no tío no tío cógele me llevo el cuchillo de cobre perfecto sí que he cogido el cofre vámonos que te ahogas tendría que hacerme vale el barco por ahí vale cofre pillado mira lo que ya está vale entonces a ver sigo recto y para la derecha ahí la isla está vale ahí había una poción por ahí arriba que no no sé cómo cogerla la verdad tampoco me importa sea la poción de lo que sea esto de que las piedras aparezcan así ¡pum! de golpe menudo susto vale esto está escaneado tengo que ir hasta ese otro cofre vamos cueva no ah es el cofre aquí está el cofre está aquí en el agua está ahí en el agua dónde exactamente está aquí es el cofre es el cofre ese cofre oscuro salgonar exactamente el cofre está aquí muy clara y está allá que Víale ahí. Vale, sube. Justo. Vale, estamos muy mojaditos. No importa. Vaciago la orilla. Enciendo la torcha, gente. Bueno, hay un puma ahí. No tengo arco. Te voy a dar. Ven, ven, ven. Ahí está. Me quedo. Con tu tendón, con tu piel. Y nada más. Eso. ¿Con qué me ha...? Ah, con él. Ha usado el cuchillo de cobre. Vale. Lo baste. Vale, ahí hay un diamantito. Mira. Esto es un campamento. Piel seca y piel seca. Muy rica. Un librito. Tratado de la ciencia de las armas. ¿Es de día? Sí, pues le he tenido el libro, tío. Poder moverte mientras apuntas. ¡Ay, qué bueno! ¿Esto qué? Desmantelar. Vale. ¿Dónde está el libro? El diamante era el libro, ¿verdad? Vale. 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 Vale, aquí hay... Realmente no hay nada más. Hasta aquí arriba. Pues vámonos. Pues vámonos. Es el mismo, gente. Aquí es donde vinimos. Y aquí hay un cofre que no he visto. A ver. Sí, gente, aquí. Hay un cofre que no he visto ahí. ¿Qué es esto? Fuego de escritura. ¿Verdad? Excelente. Ah, esto no. Vámonos. Que te ahogas, chaval. Vamos, que te quedas ahí mirando y te ahogas. Hay un barco por aquí, ¿no? Aquí. Este barco, que no lo hemos visto. Ubicación desconocida. Vale. Es para allá. ¿No? Bueno, un poco menos. Para allá. Entre las dos rocas. Saca la albón. Miradón. Lo sabía. Hay medusas. Vale. Ah, por aquí parece que no hay mucho. ¿Esto qué es? Nada. Un cofrecito. No puedes cogerlo porque necesitas el cabrestado. Ponte del arco. Vale. Entra para acá. Vale. Me ha picado la... La medusa. Me ha ido a ahogar, ¿verdad? Uy, pita. Vamos a salir para afuera. Cuidado con la medusa. Sube. Vamos, rápido. Para abajo otra vez. Para abajo otra vez. Vale. Ese ya no me deja... El tiburro me va a dar pa'l pelo. El tiburro me va a dar pa'l pelo. Para allá. Acá, aquí hay otro medio barco. A ver cómo ando de... Vale. Sal. A ver, sube de aquí. El tiburón debería matarle, ¿eh? Es un tiburón... Es una raya. También debería matarla. Bueno. Vamos a lo que hemos venido. Aquí no hay nada. Allá abajo está el otro juego de herramientas. Entiendo yo. Buah, me voy a ahogar. Míralo. Esto me llena de aire. No. Vale, por ahí. Sube. Mira aquí. Dos de daño recibido. Te estás ahogando. Que no me estoy ahogando, hombre. Para abajo. Hemos dicho que entramos por aquí. Mierda. Mierda. Aquí estás. Mierda. Mierda. ¿Vos hay por aquí? No. Me iba a ahogar. Vale. Gracias. Giro para arriba. Oh, ¿dónde está el barco? Para allá. Podría ir a por la raya. Que creo que no. Voy a ir a por ella. Quiero su piel. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Preciosa. ¡Adiós! Vale, vuelta, un barco, no me voy de aquí sin cogerte, sí tío, interacción. La espina no, la carne me da igual, pero la piel, me la llevo. Dos de piel, me ha dado dos de piel, dos de piel, sí, míralo, guay. Vale, gente, vámonos, estamos aquí y hay que ir aquí. Es aquí donde se desembarca, es una cueva además. Bueno, no es una cueva. Vale, voy a beber. 70, descansa, te pones a full. Vale, te quedan huevos y eso. Vale, te quedan huevos. Vale, aquí estamos, ¿por qué hemos venido? ¿Enemigos por aquí? No parece, ¿no? Sí, sí que los hay. Semillas, vale, empezamos de lujo. Interactuamos con esto. Información detallada, canción de la división del Furiacán. Cuando los azotes no eran más que ceniza, los mortales gritaron con angustia. La muerte se tierna sobre nosotros. Pues los inmortales eran los únicos que sabían construir esas embarcaciones. No había hábiles artesanos entre los mortales que carecían de los conocimientos para hacerlos. A su vez, los inmortales grabaron esos conocimientos en una gran plancha de cobre para preservarlos para el futuro. Y dividieron esa placa en muchos trozos y los guardaron en las islas en las que se escondían. Vale, en los trozos de... Y así hablaron. Ningún azote tocará a estas aguas hasta que ganemos. Así se llevaron la preciada fuente lejos de los mortales. Vale, lo tenemos. Voy a cambiar el arpón, ¿vale? Porque aquí el arpón no me va a funcionar muy allá y prefiero la torcha. Vale, lanza. Vamos para allá. Chacales. Vale. Otro libro, vale. Venga, guay. Venga, lobitos. Venid para acá. ¿Esto qué son? Otra cosa. Ven. Vale. Me llevo el tendón. Me llevo el tendón. Conmigo y tendón. Me lo llevo. Vale. Si estuviera que venir a por carne, gente, la tenemos ahí. A ver. Otro libro. Acaba de amanecer. Así que me lo voy a leer. Libro. Bueno. A ver qué dice. Desallamiento. Las herramientas. Quita eso, hombre. No pierden durabilidad durante el desallamiento. Vale. Guay. Me vale. Ahí hay otro.. Esto que arrancar, que me da, medio tronco, vale, eh, ostras, esto es una puerta que está cerrada, ahí hay una poción al otro lado, hay dos chacales, aquí no hay nada, no, ¿qué ha pasado? Que me he concipado, en serio, tío, eh, este, y tengo una herida, cúrate, semillas, ¿esto qué es? Naranjos, ¿le hace falta ahora mismo? No, a ver, aquí hay algo, otro libro, ¿cómo es, está a punto de ser de noche? Un jaguar, ¿no? O un puma, un puma, o sea, amigo, vale, ven, que estoy aquí, vale, 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 ¿esto qué es? Cuerdas, te despellejo, ya, el trofeo no pasa, el trofeo no me queda, son los tendones, tío, no me ha dado ni pir, será tacaño. Vale, eh, jeje. Hola, visito. ¿Esto es hierro? Oh, gente, sí. Necesito escanear todo esto. Y sobre todo venirme con, a ver, con una carretilla. ¿En serio, tío? Vale, aquí arriba. Necesito cartografiar, gente. Aquí. Cartografía. Allá va. Un animal me acecha. Hola. Ya, pasa. No le he dado, ¿en serio? Vale. Vale. No puedo cartografiar, gente. ¿Por qué? ¿Ahora? Guay. Yacimiento de hierro. Eh, una calavera aquí. ¿Hay un jefe? ¿Cómo que hay un jefe? Ese primer jefe que me encuentro en... A ver. He cartografiado toda la isla de golpe, gente. Agua viva, hierro y hierro. Hay dos. Hay dos de hierro. Guay. Ahí va. Vaya bote que ha pegado. ¿Se va? Vale. Vale. Como ahora puedo deshoyar sin que se rompa nada. A ver, aquí no hay nada. La poción está ahí alante. Aquí está. Van a ser nueve, gente. Nueve. Vale. Y la mina de hierro aquí. Y ala. ¿Le habrá un jingotito por ahí? No. Vale. Duermo un poco. Tres horas. Venga, va. Amanece. Me leo el libro. Reparación. Penalización de durabilidad máxima. También se aplica a balsas. Ah, mire. Vale. Eh... Dejo este. El libro. Me equipo con esta. No. Equipar. Vale. Dejo. Esto no. Me la llevo. El martillo para hacer la carretilla. Esta primero. Pica. Vale. Trece de hierro. Se ha hecho de noche ya. Sí, tío. Vale. Vale. Dejamos el hierro aquí. Setenta y ocho de ochenta. Vale. Vale. Vámonos al barco. Un segundo. Cuatro. Vale. Pilla. Y pilla. Aquí. Doce. Venga. Veinticinco. O sea, voy a hacer doce... Voy a hacer doce lingotes. Vale. Sesenta y ocho. No me caben. Ahí. Volvemos. Voy a hacer la carne. Vale. Vender. Cocinar. Ocho. Venga. Apaga. Vale. Gente. Vámonos. Dejo la carretilla ahí. De momento creo que hierro no me va a hacer falta más. Hay que ir... Aquí hay una escalerita. Hay una escalerita aquí que es... Y sube directamente al bus. Voy a ir primero por este diamante y luego ya la escalerita. Por aquí. Voy a ir primero por este diamante y luego ya la escalerita. Vale. Paso por aquí. Si puedo. Por ahí no se puede. No, tío. No te caigas. No puedo pasar por aquí. En serio. Vale. Pasar he pasado, ¿no? No. No has pasado bien. Bueno, sí, pero... Ya veremos pa' volver. Pa' volver, ¿qué? Requiere caña de bambú. ¿En serio? Caña de bambú. O sea, que lo estaba haciendo como el culo. A ver. Vale. Por aquí podría bajar. Luego subir. Voy a por la caña de bambú, gente. Es que si no, la vamos a liar, ¿verdad? ¿Cuánta caña de bambú requiere esto? Solo una. Vamos a por la caña. La vamos a liar. ¿Es de noche? Sí, gente. Cojo una caña de bambú. Descansamos. Me digo todo lo que pueda, ¿eh? Bueno, es de noche. Descansamos. Recuperamos energía full. Nos vamos otra vez. Ok. Estamos aquí en el andamio. Hay que meterle... Me va a pedir el martillo. No. Guay. Vale. Hay que subir por aquí. Bien, 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 bien. Bien. Mucho más fácil. ¿Cuántas cañales vamos a liar? Solo una. A ver. Ahí. Fuera. Bajamos. Hay una flecha aquí. Es una de las flechas de cuando he disparado al pájaro que se han ido a tomar por saco. Es posible, ¿verdad? Vale. Ahí había un chacal, ¿verdad? Mira cómo ladra. Solo estás tú. Amigo. ¿Y este agua? Hola. Fuera. Me llevo los colmillos y eso. Y el trofeo. Venga. Ya, es clipe de la mano. Vale, aquí tablilla. Vale. Esto es cuerda. Cuerda de Diana. Hola, amigo. ¿Por qué no me dejas...? ¿Podría dejar llover? Vale. Aquí hay acceso. No. Aquí hay acceso al otro lado. ¿Verdad? Aquí deja de llover. A ver dónde estoy subiendo. Estoy yendo directamente a... A ver, a ver, a ver. Espera. Hay una potia ahí arriba. ¿Qué no he visto? Es por aquí. y Ana. A cuerda. ¿A cuerda? A cuerda sí que me la llevo. Hola, amigos. Semillo de maíz. Podría dejar llover. Creo que debería. Y sería importante, además. A ver, me he dejado ya algo, ¿puedo volver a subir por aquí?, ¿la poción dónde?, aquí, vale, por aquí, ¿poción de qué?, de jaguar, ¿la poción de jaguar que me daba?, ¿estamina ilimitada?, vale, me vale para, a ver, ahora por aquí, ¿no creéis gente que se apunta a maneras ya?, no va a dejar de llover, ¿verdad?, come y debería, azul, pues azul, acercándonos al jefe, es ese, el bicho ese, tú eres el jefe, ¿no?, pongo que mete un flechazo en aquí, ¿no?, flechas de hueso no se han dañado, vale, pero creo que no le doy, ¿no?, festeando, hola, fómate la poción, ¿dónde va?, ¿dónde sale?, aquí está el bicho, y flecha, ¿dónde huyes?, ¿dónde sales?, ah, que sacas robitos, ya está, el bicho, el bicho, dadla viendo a través del jefe, ¿verdad?, y dame, te veo como parlo más pegado tío, por, por his turners, Fuera de aquí Ahora tres Vale, a mitad de la vida, ¿por dónde vienes? Por arriba Por ahí Vale, te tengo Casi Ahora vas a sacar 5 o 6 Ya te digo Que vale, ¿no? Ven Ven, 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 ven Ya tenemos, gente ¿Qué me vas a dar? El trofeo este ¿La llave de qué? Llave del cofre de Gran Chacal De lujo Y el cofre es ese Este cofre ¿Qué me da? Macuahui Cúrate Cúrate de la vez Vale El constipado también te lo curas Todo curado Gente, hemos podido con el Gran Chacal Mola, eh Primer jefe en todo el juego, gente Eh, guapo, guapo Ha molado Está guapísimo esto Vale, vencido Aquí ya estaría todo, ¿no? A ver Ubicaciones 9 de 9 Clima Eh, lugar del interés 8 de 8 Trozos de mapa 5 de 5 Y juegos de herramientas 2 de 2 Guay, lo tenemos Primer jefe, gente Esta carne Carne cruda Normal y corriente, ¿no? ¿Me estoy curando todavía? Sí Me puedo curar otra vez Bueno, por si acaso Ok, gente, vámonos ¿Qué me ha dado exactamente? Macuahuit Arma cuerpo a cuerpo De elite de los nativos Durabilidad base 500 Inflige un mínimo de 75 de daño Por impacto Cuidado, eh Cuidadín Y el sable 500 y 100 por golpe O sea, es mejor el sable Que el Que el arma este Pero Oye Era gratis Y ha dejado de llover, eh Vale Ha estado bien La pelea Sobre todo porque Hemos ganado Bueno, gente Vámonos al barco Eh ¿Qué es eso? Por aquí Bueno, pues gente Lo dicho Voy a dejar la aventura Por aquí Ya hemos inspeccionado Toda la zona esta Este bioma ya está Está todo Lo tenemos todo Tenemos todo el hierro Extraído No ha sido poco, eh Bastante hierro Y En el próximo capítulo Pues iremos al siguiente bioma Así que gente Dejamos la aventura por aquí Y nos vemos En el siguiente Adiós Chau Chau Es Gracias.